Después de la post-fight, Amir Khan y Virtua Hunter, ambos han preguntado a Canelo para luchar a Gennady Golovkin. ¿Qué le dices a eso? A ellos demandando que Canelo... No demandando, pero dicen que Canelo debería luchar a Golovkin. ¿Cómo le dices a eso? ¿Tú qué piensas ahora? Ya ves que después de la pelea, Virtua Hunter y Amir Khan le dijeron a Canelo, bueno, pues yo subí al ring, peleé con vos, ahora tú peleale a Triple G. ¿Tú qué piensas? No, creo que Canelo tiene que dar la pelea, o Golovkin tiene que pelear. Y para mí, va a ser una pelea muy atractiva y sé que va a ganar Golovkin. Dice que para él, debería luchar a Triple G, una verdadera golfe. Y para él, si la pelea ocurre, sabe que va a ser una gran pelea, pero sabe que Triple G va a ganar esa pelea. ¿Por qué tiene Golovkin ganando con el poder que Canelo ha presentado ahora? ¿No hace que ver ese pelea diferente? Dice, mira, ahora ya que Canelo, tú dices que Canelo va a perder, pero que tú no piensas que con el poder que ahora tiene Canelo, ¿no le haría problemas a Triple G? Sí, le haría problemas, pero es más fuerte. Es lógico. ¿Y luego no le han peleado el mediano a él? El mediano, el otro, Golovkin, muy mediano físico, entrenamiento, todo. Canelo siempre ha peleado en esa categoría, pero no peleó con boxeadores chiquitos, chiquitos que venían de abajo y no eran fuertes. Él dijo, bueno, a él dijo que va a ser Triple G para ganar. Porque, automáticamente, Canelo no tiene un verdadero peso medio, como puede decir que es un peso medio que puede golpear, ¿sabes? Y, ¿sabes? Y, ¿cómo puedes medir el poder ahí, cuando no pelea más pequeños? Entonces, a él dijo que Triple G ha probado por él, pero peleó todos los medio-weights y le disparó. Entonces, a él dijo que el poder es más en Triple G que en Canelo. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Sufrido bastante cuando en una pelea, pero la sabe resolver. Y Triple G sufrió en algunas de las peleas, pero él sabía cómo resolver las peleas y ganó con knockout, ¿sabes? Ok, último. Freddy Rose recientemente me ha dicho que ha mencionado Canelo como un jugador de Manny Pacquiao, que ha decidido que la pelea se va a tomar con Pacquiao, y luego verán si van a tomar esa pelea o no. ¿Qué le dices de un mega-match-up entre Manny Pacquiao y Saúl Álvarez? Dice que, en la última pregunta, que él oído palabras con Freddy Rose, que Freddy Rose le dijo que parece que hay una oportunidad de pelear Manny Pacquiao contra Canelo. ¿Qué sería tu reacción si se hiciera esa pelea? ¿Quién ganaría? Es lo mismo que cae Canelo con el pelear Manny Pacquiao. Dice que es la misma cosa, ¿sabes? Canelo luchando, los chicos pequeños, y el resultado será el mismo. Pacquiao es pequeño, para subir en peso, para estar más lento, es lo mismo que le pasó a Canelo. Pacquiao va a tener que bajar un peso, va a ser más pequeño, pero una vez que Canelo te cae, ya estás terminado, ¿sabes? porque son pequeños luchadores, no son reales medio luchadores. aunque Pacquiao tiene una historia de enfrentar a grandes luchadores, toda la carrera. Sí, pero Pacquiao tiene una historia de... Margarito. Para boxeos grandes. Sí, pero Margarito... ¿Cómo vamos a comparar Margarito con él? Pero bueno, espero que se dé esa pelea. Oh, espero que se dé, pero vamos a ver casi lo mismo que pasó con Bozo. Sí, pero, si lo suceda, es lo mismo que sucedió con Canelo. ¿Sabes? he says Canelo should fight a true middleweight and let it happen. A mí no mucho, a mí no mucho Pacquiao, pero si hace eso es un... no, no es nada justo. He says he admias Pacquiao a lot, but if he does that, it's, it's crazy. You shouldn't be doing that.